saludos estamos hablando del ejército artista de kingdom y ya sé cómo completar el santuario de hoyo hoyo cuón vale pues bien pues se llaman los círculos de la pista no y hay que colocar unas bolas pues bien si miramos al techo he descubierto que aquí hay unos círculos con lo cual se debe colocar una una bola aquí otro otra bola aquí otra bola aquí y otra bola ahí otra bola eso es aquí y una última aquí arriba y así se consigue el santuario que bueno me ha costado mucho estar ahí ah que se puede poner una última para conseguir el cofre venga lo voy a intentar igual poniendo uno en medio del círculo no no tampoco voy a probar en todos este ya lo he probado menos esta es la última o sea en ninguna hay que hacer una combinación totalmente diferente pues yo no sé si está ahí como hay que poner aquí como no en serio no lo entiendo bueno mejor voy a conseguir ir aquí y ya está vale ya está así que bueno si os ha gustado el vídeo darle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silva también no 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 no